Escuela varonil La sexualidad Tendrás 5 segundos para contestar, te invitamos a usar tu cuaderno de escuela sabática para notar tus respuestas Que Jehová te bendiga y te guarde 1. Acompleta el texto ¿Con qué limpiará el joven su camino? A. Convivir según su corazón B. Con guardar tu palabra C. Con oír a sus amigos B. Con guardar tu palabra ¡Correcto! 2. Acompleta el texto Ningún varón se allegue a... A. Ninguna cercana de su carne B. Ningún ángel C. Ninguna mujer A. Ninguna cercana de su carne Correcto 3. Acompleta el texto No tendrás acto carnal con... A. Con tu viuda B. Con tu mujer C. Con la mujer C. Con la mujer de tu prójimo C. Con la mujer de tu prójimo ¡Correcto! Correcto 4. Acompleta el texto ¿No te echarás con varón como con mujer? A. Es natural B es Abominación C es Tierno B es Abominación ¡Correcto! 5. ¿Dios acepta el ayuntamiento con animales? A no es Confusión B sí C es Amor hacia los animales ¡Ah no! Es Confusión ¡Correcto! Los esperamos el próximo cuestionario ¡Paz a vosotros! ¡Adiós!